Con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento y los trabajos de infraestructura que se requieren en la Casa Hogar Luisa María Clark, el próximo 29 de julio se presentará la obra musical Regreso a Casa, que se realizará en el Foro Colón y el precio del boleto tendrá un costo de 200 pesos. La directora de esta Casa Hogar, Sor Alicia Puerto González, informó que ese día se tendrán dos funciones, una a las 6 y otra a las 8 de la noche, en donde se contará con la participación de 50 actores en escena y música totalmente en vivo. Este centro alberga jóvenes mujeres que viven en situación de riesgo o vulnerabilidad, abandono, marginación, orfandad, pobreza o abuso. Agregó que tienen una capacidad máxima de 50 alumnas, 40 que estudian y 10 en residencia que ya trabajan pero no tienen dónde vivir. Hizo un llamado a la población a que acudan a disfrutar de esta obra musical y al mismo tiempo ayudar a subsanar las necesidades que se tienen en el albergue, como es el proveerles de comida sana a las jóvenes, cosear sus estudios mediante becas y pagar asesores que impartan los talleres. La Casa Hogar busca ante todo la promoción integral de todas las adolescentes y jóvenes que viven con nosotras. De hecho asisten a las secundarias, a la preparatoria, a la primaria, si alguna nos llega sin primaria, que lleguen a ser autosuficientes en todos los aspectos de su vida y que puedan ser mujeres útiles a Dios y a la sociedad. Tienen talleres de danza, deportes, desarrollo humano, manualidades, tienen atención psicológica en el área humana, pues tratamos de atenderla bien. Los boletos están a la venta en tusboletos.mx, ópticas espadas, redicom y ADO. Con imágenes de Rubén Guzmán, Georgina Vazelis, Notivision.